Esto es The Temple Live Sessions No, vamos a hacer nuestro clásico, el clásico de la banda Que nos define como banda Que no lo queríamos hacer pero nos están obligando No lo queríamos hacer pero bueno Más fuerte que el de ustedes ¡Aplausos todos! ¡Vamos, The Temple! ¡Arriba! ¡Arriba todos! ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos por Chinatown! ¡I'm just kidding, Okinawa! ¡Barbería! ¡She'll be standing next to me! ¡No! ¡Dé! ¡I belong with you! ¡You belong with me! ¡You're my sweet heart! ¡I belong with you! ¡You belong with me! ¡You're my sweet heart! ¡I belong with you! ¡You belong with me! ¡You're my sweet heart! ¡Oh! ¡Hey! ¡Gracias! Buenas noches a todos Esto es The Temple Live Sessions 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 The Temple Bene States